hola amigos sean bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme compartiendo los vídeos también por no olvidar dejar su like en cada uno de ellos el día de hoy vamos a hacer un rico mante muerto es un pan de muerte en forma de mantecada muy fácil muy sencillo de hacer para que ustedes lo intenten hacer en sus panaderías ve aquí tengo medio kilo de harina de fuerza o harina de alta proteína recuerden la harina de fuerza es la que más cantidad de proteína tiene por porción debe de estar entre 11 a 14 gramos lo vemos en nuestra declaración nutrimental de nuestra harina bueno medio kilo de harina hacemos una presa donde vamos a empezar poniendo todos nuestros ingredientes y vamos agregando nuestra leche de leche yo le voy a poner 200 mililitros se lo agregamos aquí al centro de la presa y aquí mismo vamos a agregar nuestra levadura levadura seca utilizo yo 10 gramos y la vamos a diluir con nuestra leche nuestra leche debe estar tibia no debe estar fría porque si es leche fría vamos a ralentizar el proceso de fermentación entonces vamos a diluirla diluimos diluimos y vamos a agregar media tapita de esencia de azahar este de la marca que ustedes gusten este ya se lo agregamos aquí en el centro y la agregamos también 150 gramos de azúcar estándar también vamos a agregar 5 gramos de sal y por último nuestra mantequilla 150 gramos de mantequilla vamos a agregar al centro de nuestra presa nos falta también nuestros huevos vamos a agregarle dos huevitos igual al centro de la presa vamos a romperlos acá vean dos huevitos uno y dos si están muy pequeños sus huevos si lo ven de un tamaño muy pequeño le agregan tres huevitos sale pero yo le voy a agregar dos vamos a seguir mezclando de esta manera y ya que tengamos diluida nuestra azúcar que el objetivo principal de esto es que no sintamos grumos de azúcar vamos a empezar metiendo todo lo que es la harina del exterior de nuestra presa y nos vamos a ir amasando poco a poco de amasado yo le doy aproximadamente unos 10 minutos de 10 a 15 minutos y ya este le seguimos dando así vean amasado así como están viendo y lo vamos a este a simular lo que es el lavado de ropa de esta manera con fuerza recuerden que aquí estamos tratando de simular el trabajo de la máquina entonces hay que hacerlo con fuerza si sienten que su masa aún necesita un poquito de leche pues le agregan un poquito más de leche aquí así vean se lo agregan y continuamos con el amasado de esta manera siempre con fuerza tallando ya que tengamos nuestra masa más sólida podemos empezar a golpetear la pero aquí vamos a ir haciendo este proceso de 10 a 15 minutos vean así y ahorita regresamos para hacer lo siguiente de este rico pan un mante muerto vámonos vean amigos después de unos 15 minutos de 15 a 20 minutos que nos quedamos haciendo este procedimiento para hacer nuestros mantemuertos lo que vamos a hacer ahorita cuando empecemos a notar que la masa ya tiene resistencia que ya no se nos pega tanto en la mesa y en nuestras manos pues vamos a frenar lo que es el amasado yo me quedé haciendo este procedimiento como si estuviésemos simulando el trabajo de la batidora la vamos a golpear de esta manera observen y en este así lo vamos a hacer una bolita y le vamos a poner un nylon o un recipiente lo vamos a llevar a un recipiente con tapa como nosotros que vamos a hacerlo fermentar pero yo traje esta bolsita de nylon aquí lo voy a meter y aquí lo voy a dejar reposando por aproximadamente unos 15 minutos que se suelte esta masa así el nylon es para que la masa no se vaya a resecar con el contacto directo con el aire hace que la masa se forme una película como gruesa como reseca y después el paño no desarrolla correctamente entonces bueno lo llevamos una bolsa de nylon o un recipiente que nosotros tengamos lo voy a dejar reposando aquí unos 15 minutos y ahorita regresamos para volver a hacer estos ricos mantemuertos que nos quedan bastante deliciosos vamos amigos después de 15 minutos que nosotros llevamos nuestra masa para hacer nuestro mantemuerto aquí vamos a agarrar este la masa la vamos a empezar a porcionar ya se debió de haber refinado un poco más el punto de ventana punto de ligadura hay que agarrar un poquito de aceite para que la masa no se les pegue tanto en lo que son las manos este porque a veces es una masa que queda muy pegajosa y lo vamos a hacer de 40 gramos cada bolita que vayamos haciendo de de pancito lo vamos a pesar de 40 gramos voy a pesar todo esto pero antes de empezar a pesar vamos a dividir un poco de masa poquito este para que lo es lo que nos va a servir para hacer nuestros huesitos esta masa que te dejo aquí la voy a reservar y ya voy a pesar todo lo demás de masa estoy reservando 200 gramos de masa es la que no vamos a bolear esa la vamos a dejar para hacer nuestros huesitos de este pan entonces vamos a a pesar todo y ahorita continuamos haciendo el procedimiento bien ya terminamos de pesar todo ahorita que vamos a hacer vamos a traer un recipiente aquí trae mi molde con este el molde de mantecada mantecada chica y le vamos a poner capacillos vamos a poner capacillos a nuestro molde y ya vamos a empezar a hacer lo que son nuestros este pancitos de muertos que nos quedan bien ricos bastante con bastante sabor a mantequilla también la esencia de de asar le da bastante sabor bastante olor también se siente bastante rico este así lo vamos a hacer con todos nuestros panes vamos a ir colocando todo nuestro capacillo en lo que son los el molde por donde lo vayamos a trabajar donde vayan a trabajar ustedes así vamos a ir colocando todo obviamente la misma cantidad de bolitas que hicieron solo de este de capacillo que vamos a ocupar vamos a bolear vamos a hacer una bolita bastante apretada y la vamos a ir poniendo así en cada capacillo que entre aquí en el capacillo así como están viendo como es para un pan de pequeño pues yo los hice de 40 gramos pero ya si ustedes gustan lo pueden hacer del gramaje que quieran me van a salir este como 20 piezas de medio kilo medio kilo de harina entonces vamos a hacer nuevamente ustedes van a cuidar el tipo de de este de molde con el que ustedes van a trabajar aquí voy a poner los otros dos así me salieron 18 piezas tal vez pudieron haber salido otras dos de esta masa que me sobró y ya todo lo vamos a agregar acá bueno ya que tengamos esto esto lo vamos a reservar que vamos a hacer ahorita con ayuda de una brocha vamos a untarle aceite a lo que es cada bolita que nosotros hicimos aquí le pueden poner aceite o manteca de puerco derretida también le pueden agregar mantequilla si quieren también mantequilla estaría bien derretir un poco de mantequilla y le agregan en la parte de arriba para que le dé mejor sabor el aceite que le estoy agregando aquí es para que el pan una no se reseque y dos para que se pegue lo que son los huesitos ya aquí tengo mi masa para hacer mis huesitos esta masa lo que le vamos a agregar es un poquito más de manteca y tengo mi manteca y le vamos a agregar un poquito más de harina para que para que la masa se se fortalezca y se haga como una plastilina lo que quiero es hacerla más dura lo que es la masa entonces vamos a amasar de esta manera así volviendo a juntar todos los ingredientes que tiene la harina y la manteca y me debe de quedar una masa parecida a lo que viene siendo una plastilina de esta manera vamos a amasar así pero nos debe de quedar durita porque nos queda muy aguada se se fusiona lo que es el huesito con el pan que estamos haciendo entonces queremos que nuestro huesito quede bastante visible entonces le agregamos harina y manteca a la mezcla vamos a amasar y vamos a empezar a hacer nuestros huesos ya que tengamos nuestra masa así vamos a empezar haciendo nuestro huesito ya saben que los huesos pues son 16 18 son 36 huesitos que tenemos que sacar ya que son dos por cada por cada pancito entonces vamos a hacerlos de esta manera ya saben el proceso es así y esto no lo vamos a poner directamente en el pan esto ya lo vamos a poner al lado en una charola ahorita les voy a mostrar de todos modos pero vamos a hacer todos nuestros 36 huesitos y si nos sobra masa hacemos 16 bolitas que son para la cabecita que simula lo que es el pancito de muerto entonces vamos a hacer primero los 16 y ahorita vamos a hacer lo demás vean estos huesitos los vamos a dejar reposando aquí al lado de esto que suba esto lo podemos tapar si quieren vamos a dejar reposando 40 minutos y vamos a hacer huesitos y lo que es la bolita con esta masa que ya hicimos para este los huesitos recuerden siempre ayudarse así con los tres dedos y ya formamos lo que es el huesito agarramos otra vez un poquito de masa y formamos nuestro huesito con esos tres dedos y ahí nos queda bien bien bonito y esto es lo que va a ir en la parte de arriba del pan pero se lo vamos a agregar cuando este pan esté fermentado que esté subido ya que subió le vamos a agregar los huesitos entonces ahorita lo vamos a dejar reposando lo vamos a llevar una charola y estos huesitos lo vamos a dejar también reposando que suba y ya cuando esté fermentado regresamos para hacer el siguiente procedimiento vámonos una hora lo vamos a dejar fermentando por una hora vámonos vean aquí tenemos nuestros mantemuertos lo dejamos fermentando 45 minutos hasta una hora que vamos a hacer ahorita vamos a agregarle con una brocha un poquito de aceite en la parte de arriba esto nos va a ayudar a darle brillo y también nos va a ayudar a pegar mejor los huesitos el primer paso que le dimos de aceite todo es para que el pan no se nos reseque demasiado y también nos ayuda a que el huesito nos queda que quede pues mejor recuerden nosotros hicimos fermentar el huesito a un lado de lo que es el mantemuerto ahí está fermentando se dan cuenta se alcanza a observar aquí están los huesitos porque si lo hacemos este fermentar en la parte de arriba a veces estéticamente no queda también todo eso por eso lo dejamos fermentando a un lado y vamos a barnizar todos nuestros panes y vamos a empezar con la decoración del pan que es muy sencillo vamos a ir poniendo huesitos en forma de cruz así como están viendo así y eso vamos a hacer con todos nuestros panes vean así ponemos nuestros huesitos cruzados también tenemos varias bolitas de masa fermentadas acá que vamos a hacer con esas bolitas de igual manera vamos a pinchar tantito vamos a volver a agregar aceite o este huevo lo que ustedes tengan ahí en el centro y ahí vamos a agregar lo que es la bolita igual fermentada de esta manera y esto nos va a dar el acabado de pan de muerto y nos queda muy bonito este pan y eso vamos a hacer con todos manipular la masa también es mucho más sencilla cuando está fermentada se trabaja mejor se puede abarcar mejor lo que es el pan y también el pan no se desfigura tanto a la hora de hornear entonces por eso hacemos este proceso así fermentación a un lado de lo que viene siendo el pan de muerto así y también lo podemos este mismo método podemos usarlo en lo que viene siendo o este el pan de muerto tradicional que hacemos el que hemos hecho aquí en el canal y vean muy sencillo el proceso ya debemos de tener la cantidad este exacta de huesitos para que nos salgan todas las piezas que vayamos a hacer en nuestra casa volvemos a poner un poquito de aceite en la parte de arriba así y ya vamos a ir agregando su bolita y listo eso sería todo un proceso muy sencillo lo vamos a llevar al horno y ya vamos a regresar para hornear vean aquí los tenemos listos ahorita lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 160 grados de 10 a 15 minutos y volvemos para mostrarles el siguiente procedimiento vámonos bien amigos aquí tenemos listos nuestros mantemuertos observen nada más que bonito nos quedan como nos queda la bolita de la parte de arriba bien pegado esto queda bien firme y también lo que son las patitas los huesitos que nosotros lo conocemos esto se hizo con una receta es la misma receta solo que se le agregamos un poco más de grasa y este y un poquito más de harina para que nos quede con este una mejor consistencia y se pueda trabajar que se hace en estos este casos cuando ya está listo el pan se le unta mantequilla vean así bastante que eso del sabor del pan le vamos a juntar mantequilla derretida así como están viendo y ya algunas personas algunos panaderos lo dejan secar o lo pueden agregar directamente como ustedes quieran lo que es la azúcar vamos a agregarles azúcar aquí tengo un recipiente con azúcar vamos a agarrar lo que es nuestro mantemuerto así como están viendo y le vamos a agregar suficiente azúcar vean así y ahí tenemos el resultado de lo que viene siendo el pan enfoca lo que es mi cámara así bien aquí tenemos listo ya me tuve que alejar un poco para que se enfocara lo que es el pan y lo puedan lo pudieran ver adecuadamente y ahí está aquí tenemos nuestra mantecada en forma de pan de muerto también esta receta le podemos agregar ralladura de naranja y jugo de naranja si no les gusta lo que es la esencia de azar ya cada quien puede escoger cómo preparar este tipo de pan es un pan tan sencillo de hacer este fácil este económico también por si lo quieren realizar este pancito también le pueden poner a jonjolí lo barnizan con un poco de huevo cuando ya esté crecido el pan y le pueden agregar a jonjolí voy a abrir uno para que ustedes vean cómo nos queda lo que es el interior este es similar a una mantecada pero con un poco más de consistencia no es tan quebradizo sino que nos queda con mucha más consistencia observen vean nos queda bastante suave y bastante rico se siente bastante lo que es el sabor de este pan pues ahí está para que ustedes lo intenten hacer en sus casas unos ricos mante muertos muy sencillos este pues espero les haya gustado el vídeo apóyeme compartiéndolo suscríbase si no están suscritos recuerden eso nos ayuda a nosotros a seguirles trayendo mucho más contenido de este tipo de panes artesanales completamente hecho a mano pues nos vemos en el próximo vídeo bueno amigos llegamos al final del vídeo espero les haya gustado unos ricos mante muertos muy fácil muy sencillito de hacer recuerden en la descripción les dejo lo que es la receta y también mi página de facebook por si me quieren ir a seguir pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo vídeo ah